Saludos, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequira Televisión. El salón de plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido en la mañana de hoy la entrega de distinciones a miembros de la policía local de la ciudad aprovechando la conmemoración del día de su patrón San Rafael. La fachada principal de la iglesia de San Juan se restaurará y se intentará recuperar el barrio Nazarí. La segunda feria gastronómica Antequera de Tapas acogió la entrega de las distinciones a varios vecinos de la ciudad y de sus anejos. La Asociación de Vecinos de San Miguel estrenó su nueva sede el pasado viernes. Victoria laboriosa y justa del Meridiano Torcal Antequera sobre un peso pesado de la categoría como el Alcoventas. El Antequera Club de Fútbol vuelve a perder en casa por un gol a dos frente a elegido 2012 que se llevó los puntos del Maulí. Buenas noches, como ya comentábamos al inicio del informativo, el salón de plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido durante la mañana de hoy la entrega de las distinciones a los miembros de la policía local de la ciudad con motivo de la celebración del día de su patrón San Rafael. El salón de plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido en la mañana de hoy la entrega de distinciones a varios miembros de la policía local de la ciudad que se han hecho acreedores de las mismas durante el último año. El evento ha tenido lugar aprovechando la conmemoración del día de su patrón San Rafael. Así, además del acto central, se ha celebrado una eucaristía en la Iglesia de los Remedios y un posterior almuerzo en el restaurante Las Villas de Anticaria. En cuanto a las distinciones, se ha entregado la medalla a la constancia en el servicio a Encarnación Pérez Montero por acumular 25 años en activo sin existencia de anotaciones negativas en su expediente personal. De igual manera, se ha reconocido a varios miembros de la policía local de Antequera que acumulan 20 años en activo. En concreto, se ha distinguido a José Moreno Balta, Antonio Ángel Tortosa Hidalgo, Juan Antonio Melero Ruiz, José Agustín Jiménez Aguilera, Juan Antonio Benítez Ruiz, así como a José Antonio Corrales Rodríguez, cuya medalla ha sido recogida por su padre José Corrales, antiguo miembro del cuerpo. El alcalde de la ciudad, Manuel Barón, ha señalado que gracias a la labor de las fuerzas de seguridad, Antequera es un término municipal en el que las incidencias están perfectamente atendidas. Además, el regidor ha hecho referencia a las obras de la fatura de policía y ha recalcado que mejorará las condiciones profesionales de la policía local y va a llevar a la modernización, a la comodidad y va a permitir realizar una labor en condiciones más dignas y eficaces. Satisfecha y colaboradora y comprensiva a la hora de apoyar toda vuestra labor. Yo no hago distinción y ya me conocéis por los años de amistad, de compañerismo y también de labor profesional que estamos ejerciendo. Yo no distingo la labor y la función de la policía local, de la policía nacional, de la Guardia Civil, del ejército. No, son todos exactamente iguales y en todos se ve un ambiente de colaboración absolutamente recíproco, pero también mutuo. Ese es el éxito, que Antequera sea una ciudad segura, que tenga un término municipal, las cuales puede haber incidencias, como en cualquier otro lugar de nuestro país, pero son incidencias que se responden, se controlan y se están perfectamente bien atendidas. Tengo que decir que este año tenemos una especial alegría, podríamos decir. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera informó el pasado viernes de las obras que se están llevando a cabo en la Iglesia de San Juan Evangelista y que dieron comienzo el pasado lunes. Unas obras que darán trabajo a 25 personas de manera temporal y que tienen un presupuesto de más de 100.000 euros. El alcalde de Antequera, junto a los concejales José Ramón Carmona y María Dolores Gómez, han presentado las obras que se están realizando en la Iglesia de San Juan Evangelista y que empezaron el pasado lunes. Estas obras darán trabajo a 25 personas de manera temporal y cuenta con un presupuesto total de 108.327,75 euros. De esta manera, las obras de la Iglesia de San Juan cuentan con dos fases. Por un lado, se realizará la mejora de la plaza, que incluye eliminación de tantos árboles como había, quedando sólo tres de los siete naranjos que existían. La eliminación de barreras arquitectónicas con la creación de una rampa de granito que facilite el acceso a la plaza, así como la construcción de una fuente nazarí para recordar los orígenes árabes de este barrio, uno de los más antiguos de la ciudad. Estas obras forman parte del programa Profea, que también cuenta con más actuación en la ciudad. La segunda fase de esta obra la constituye la restauración de la fachada y la recuperación tanto de la puerta principal como de la imaginería con que cuenta la misma. Un presupuesto de 1.237.000 euros, que se divide lógicamente en tanto en nóminas de los trabajadores, que ahora diré las personas que se van a contratar o ya están contratadas, como en la compra de los materiales de construcción necesarios para la realización de estas obras. La contratación en este programa va a suponer 303 trabajadores, de los cuales 51 ya han sido elegidos y son oficiales primera albañiles, oficial primera albañil de la construcción, y 252 peones que vienen del plan agrario, lógicamente, para que se puedan integrar y cotizar los días, las quincenas, las famosas quincenas que le permitan poder seguir cotizando y después, a la hora de que terminan las labores agrícolas, pues percibir el subsidio por desempleo agrario que todos conocemos. Esta segunda parte, a pesar de ser en el mismo recinto, no forman parte del programa Profea, por lo que se realizará por parte del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, con un presupuesto municipal de 32.000 euros. La iglesia de San Juan fue creada en el año 1582 y está situada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Es por ello que su fachada principal cuenta actualmente con un aspecto realmente deteriorado, donde se pueden observar restos de carbonato cálcico, material que se ponía a los edificios antiguamente bajo la falsa creencia de que ayudaban a proteger sanitariamente ante plagas o epidemias, pero que en realidad no ha hecho más que dañar los elementos ornamentales de la fachada. Tal y como ha destacado Antonio Villalón, arquitecto municipal, dado que en esa zona confluyen las aguas de descorrentía, a lo largo de los años se han ido acumulando a escombro y detritu, lo cual ha provocado que tanto la puerta principal como la lateral quedaran tapeadas. Esto constituye uno de los objetivos de la obra, la recuperación de la puerta principal, lo que precisará bajar la cota del suelo de la plaza hasta encontrar la puerta completa. Esto además lleva aparejado la desviación del saneamiento que actualmente atraviesa la plaza hacia la nueva infraestructura hidráulica que se hizo en la Cuesta Real. Así, tanto el alcalde como José Ramón Carmona han finalizado destacando la gran importancia que tiene esta obra debido tanto a la gran demanda de los vecinos del barrio como a la importancia desde un punto de vista arquitectónico, de manera que se puede considerar una de las obras emblemáticas de este mandato. El mandato de empleo de las personas que nos mandan para la contratación de estas obras, estas tres actuaciones que se están haciendo. La duración estimada es variable, va entre tres meses y seis meses, dependiendo de la actuación que contemple, como ha dicho el alcalde, en todos los barrios anejos un 85% de las actuaciones si entendemos que la plaza Toro es centro. Es decir, como ustedes ven, todas las actuaciones son dedicadas a intentar mejorar los barrios de Antequera. En el barrio San Juan no es la primera obra de PCEA que se hace en este mandato, se han hecho muchas actuaciones y en esta ocasión se hacen dos, esta que están ustedes viendo y otra en lo que es el portichuelo, lo que es la escalera de la calle Santa María la Vieja y también la calle Saeta. Con lo cual, el barrio de San Juan, si a esas actuaciones le añadimos que se hicieron en dos fases, la calle Fuente de San Juan o la calle Santa María la Vieja y la Barandilla o algunas otras zonas, como puede ser toda la zona del portichuelo, que también se hizo una obra importante de 300.000 euros entonces, estamos hablando que ha sido uno de los más agraciados, si puede decirse así, entre las actuaciones escogidas porque entendíamos que tenía una demanda importante de actuaciones para revitalizar una de las zonas turísticas más importantes de nuestra ciudad. El Ayuntamiento aprovechó la celebración de la segunda Feria Gastronómica Antequera de Tapas para entregar las distinciones a 11 vecinos ejemplares elegidos por sus propias asociaciones, tanto de Antequera como de sus Anejos. La entrega de la distinción a los vecinos ejemplares tuvo lugar ayer domingo en torno a la una del mediodía en la segunda Feria Gastronómica Antequera de Tapas. Durante el acto se reconocieron a 11 vecinos ejemplares, elegidos cada uno de ellos por las asociaciones de vecinos a las que pertenecen, tanto de Antequera como de Anejos. Como se señaló al inicio del acto, estas distinciones se entregan a personas que merecen ser reconocidas por su tarea y su labor solidaria para con su barrio y con la ciudad de Antequera. De esta manera, gran parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera fue entregando uno a uno las 11 distinciones y felicitando a los homenajeados. La Asociación de la Carrera eligió a Victoria Castillo. La Asociación de Vecinos de la Veracruz rindió homenaje a Juan Hurtado, condecorado con un efebo también por su gran colaboración con los más necesitados y a través de Cáritas y el Banco de Alimentos. La Asociación de San Miguel eligió como vecina ejemplar a Josefa Sanzo por su labor de dedicación al barrio durante muchos años y sin esperar nunca nada a cambio. El barrio de San Juan le dio esta distinción a Conchilar por su dedicación a los enfermos del barrio, a los que visita cada día. Solamente doy las gracias y que lo que hago, lo hago porque llevo muchos años haciéndolo y estoy muy contenta y me gusta. Cuido a los enfermos y voy a visitarlos cada vez que puedo. Ya está. Hace una labor muy bonita. Cada vez que se entera de que hay alguien en alguna familia que le está pasando mal, él tiene un negocio de comida, churros, pollos y demás. Y a más de uno no lo dejó sin comer. Le ha llevado bandejas de comida, incluso al comedor social también le ha llevado comida. Cantidad de lotes. Ese es su mérito. El barrio de los remedios homenajeó a Trinidad Caballero y el barrio de la Quinta a Juan Guerrero, del que destacaron su gran labor solidaria a través de su colaboración con el Banco de Alimentos con comidas del establecimiento de comida que regenta en el barrio. También destacaron su solidaridad directa con los vecinos que se encuentran en situaciones más difíciles, a los que en más de una ocasión le ha dado comida de su establecimiento para que no se quedaran sin comer. El barrio del Carmen eligió a Jaime Molina, antequerano reconocido también hace poco con una calle con su nombre en su barrio. La Asociación de Pinillos rindió homenaje a su vecino Manuel Corpa, vecino con dos hijos con encefalopatía congénita, que ha creado un campo con animales para que todas las personas que se encuentren en la situación de su hijo puedan desarrollar actividades que le ayuden a mejorar. La Asociación del Arenal, por su parte, homenajeó a Juan Muñoz Casado, al cual agradeció su gran implicación para lograr que la asociación haya podido seguir adelante. En cuanto a los anejos, la Asociación de Vecinos de Carta Ojal rindió homenaje a Alfonso Leal y los vecinos de Santa Ana a su vecina María Larcón, quien no pudo asistir por problemas familiares recogiendo la distinción el presidente de la Asociación de Vecinos. Que no sean los vecinos de Carmen, que no se hayan decidido todavía hacerse socios, lo hagan ya, porque mientras más socios estemos mejor funcionará todo, organizar más actividades como viajes, deporte, etcétera, etcétera. Yo, a mis años, vengo haciendo lo que puedo, ya que puse mi granito de arena, como se suele decir cuando se modificó el nuevo local de la Asociación Vecinos de Carne. Trabajé a Alfonso Leal en compañía de otros cuatro, otros cuantos Alfonso Leal que a la vez son socios y colaboradores que a continuación tengo el gusto de nombrar. Somos José María Morón, José Martín, José Ojeda, José García, José Carbonero, Juan Morales y Montito Velasco en asuntos administrativos. La Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel inauguró el pasado viernes su nueva sede. Su presidenta desde hace dos años, Pepe Alarcón, inició el evento con un discurso sentido lleno de amor hacia su barrio y hacia la ciudad de Antequera. La Asociación de Vecinos de San Miguel inauguró su nueva sede el pasado viernes. El acto de inauguración comenzó con un sentido discurso por parte de su presidenta desde hace dos años, Pepe Alarcón, quien dio muchas muestras del amor que siente hacia su barrio y hacia su ciudad, Antequera. Pepe se dirigió a sus vecinos para felicitarles por todo el trabajo realizado en grupo para poder contar con una sede humilde pero de todos los vecinos. Un lugar que se ha sentido por todos ellos como su casa y donde se realizan muchos actos a lo largo del año con el único objetivo de crear una gran familia entre todos los vecinos del barrio. Además, y tal y como explicó la presidenta, en la sede también tienen lugar muchos talleres, como el de lectura o los próximos talleres de baile, una de las actividades más demandadas por los más mayores del barrio. Pepe también destacó que uno de los objetivos que se han puesto una vez que la sede ya está terminada y presupuestada es seguir creciendo para con la colaboración y el trabajo de todos ofrecer cada día más servicios a los vecinos. La presidenta también tuvo unas palabras para el alcalde y el equipo de gobierno que también estuvo presente. Así le agradeció la participación a través de la subvención, lo cual les permite pagar en gran parte los costes de alquiler, aunque de todas formas sigue siendo necesaria la colaboración económica de los vecinos. El acto de inauguración lo clausuró el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, quien recordó algunos de los momentos vividos en su barrio, dado que el municipio nació y vivió allí durante muchos años. Barón también dio la enhorabuena a todos los vecinos por la nueva sede, así como por su junta directiva y su presidenta, a las que le calificó de extraordinaria. Que continuara existiendo fue laborioso encontrar a personas que quisieran trabajar desinteresadamente para nuestro barrio, pero se encontraron e iniciamos lentamente un camino de trabajo que nos ha traído hasta aquí. Agradezco a todos los que pertenecen a la junta directiva. Su especial colaboración no ha sido ni es fácil. Después de un año y medio en la sede de Enfrente y tras llegar a un acuerdo de amistad con su dueño y socio, nuestro Paco Molina, decidimos terminar el contrato con él y mudarnos aquí. Tenemos más espacio al mismo precio que el anterior local, eliminando al mismo tiempo las quejas de alguna que otra vecina, que se sentían molesta con nuestras actividades y así contribuimos también a facilitar la convivencia en el barrio. En el capítulo deportivo, el meridiano Torcal Antequera derrotó este fin de semana por 30 a 25 a uno de los pesos pesados de la categoría como el Alcobendas, que se topó con la gran labor de Jorge Villamarín bajo los palos. El meridiano Antequera enlazaba por segunda semana consecutiva en su calendario a otro rival de los cualificados en la categoría. El Alcobendas visitaba el Arguelles dispuesto a que su visita Antequera no resultara en balde. Tras un inicio de partido discreto en el que tanto Meridiano como Alcobendas tuvieron un alto índice de errores, motivado por el nerviosismo, el partido fue entrando en una dinámica de igualdad, solo alterada por el acierto final del primer tiempo local que permitió marcar algo de distancia. En la segunda mitad el equipo de Lorenzo Iquino mejoró su defensa, con un Jorge Villamarín muy inspirado y principal resorte en el que se basó la escapada local que logró marcharse hasta de siete goles, no viendo peligrar la suma de los puntos en ningún momento, concluyendo el encuentro con el marcador 30 a 25. El Antequera Club de Fútbol cosechó una nueva derrota en casa tras no poder superar al elegido 2012 que terminó llevándose los tres puntos del Maulí. Un Antequera Club de Fútbol condescendiente en defensa en la última jornada y abocado a la mala suerte retornaba al Maulí para afrontar en esta ocasión un partido de esos llamados importantes ante un rival de los clásicos de antaño, aunque con nueva etiqueta de lo que fue el extinto poliejido. Durante la primera mitad el juego fue igualado, aunque desde el pasado, en los intentos de generar fútbol. Un mediocampo carente de recursos no ilvanó debiendo ser los puntas los que incluso debían ayudar en la subida de balones. Con todo, Enar, el mejor blanquiverde, la tuvo en un cabezazo que se fue desviado, mientras que un medido servicio de este, lo mandó desviado Isco. Nada más iniciarse la reanudación, llegaba la acción clave en la que Marco, como último defensor, cometía falta, lo que facilitó su expulsión y, para colmo de males, el gol de Jabilillo en el lanzamiento. Los cambios introducidos por Vicente Ortiz mejoraron la dinámica del equipo y un derribo sobre Jalau, permitió, desde los 11 metros a Enar, empatar, aunque 9 minutos más tarde, Kiko hacía el definitivo 1-2. Como siempre, aprovechamos los últimos minutos del informativo para hacer un repaso por la información de servicio. Mañana martes se esperan cielos parcialmente nublados durante toda la jornada en Antequera, con una probabilidad de lluvia que podría alcanzar el 20%. La temperatura mínima rondará los 15 grados, mientras que la máxima oscilará en torno a los 27. La farmacia de guardia para hoy lunes es Villodres, situada en la Plaza San Francisco número 1 y en el teléfono 952 84 40 65. Y hasta aquí el repaso de las noticias más cercanas a usted. Les esperamos mañana con mucha más información. Pasen muy buena noche. Gracias por ver el video.